¡Muy buenas! Ahora vamos a dirigirnos a un centro, una nueva sede de uno de los mayores distribuidores de España y de Europa. O sea que hoy toca salir a la calle y espero que os guste el vídeo. Así que ¡vamos a por ello! Hoy venimos a uno de los distribuidores más grandes y más importantes de España y de Europa. Hoy venimos a conocer la nueva sede central de Akira Bodiar. ¡Muy buenas! Ya hemos llegado a la sede principal de Akira Bodiar que es inmensa y tiene una cantidad de material gigantesco. La verdad que es un centro súper chulo. Estoy flipando con todo el material que hay. Y la verdad que me está gustando mucho. Todo es muy diáfano, muy libre, muy cómodo. Sobre todo a la hora de poder moverte por el lugar y ver todo de forma rápida y sencilla. Así que nada, vamos a seguir un poquito más y exploramos. ¡Gracias! 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 Tiene que estar en el centro de cerramiento, temas que… el ascensor por ejemplo, que lleva unos protocolos increíbles de seguridad y demás, que todavía no tenemos activos. Hay muchísimas cosas realmente que no cuentas con ellos cuando te metes esas cosas. ¡Gracias! ¿Y tú en este proyecto llevas cuánto tiempo preparándolo antes de ya llegar a ponerte conmigo? Un año y medio. ¿Un año y medio? Solo de organización para… ¿de… Sí, sí, sí. seis días, un trailer y dos camiones. Y llevamos justos, el día sexto llevamos justos. Nos pidió un puente largo de lunes y martes por medio, sábado y domingo y cerramos solamente jueves y viernes. Pero vamos, que fue increíble. Luego dar la gracia por ejemplo a NEM, como podéis saber, voy a dejar sus trabajos a NEM y al Maginote y a Miles. Miles es el chico, si miráis aquí, es el chico que ha hecho el póster del gorila en ovejas, que no está haciendo realmente todo el tema japonés. Nos va a decorar también los baños también. Esa que te está decorando ahora mismo todo el tema del mural japonés que hemos visto, ¿no? Sí, exactamente. Falta eso, falta algo, si lo vemos, una cosita que tenemos ahí privado para nosotros y luego pues NEM también, que se ha dado aquí, se ha partido la costilla, se ha subido al andamio ahí. La verdad que ha quedado chulísima toda la marquesina que habéis hecho. La verdad que es de lo que más me gusta de la decoración, que todo el que tiene más de las letras en dorado, en el rojo de Akira, está increíble. Sí, la verdad que teníamos un objeto de decoración para poner cuadritos, para decorarlo y tal, pero siempre le falta la alma, ¿no? Yo creo que la alma de los sitios muchas veces es una decoración personalizada de esa persona. Eso que es artesanía. Exactamente, porque al final lo que hacéis vosotros realmente es eso, tatuáis en temas de arte, tatuáis, diseñáis, tal, pues lo hemos hecho, pero no en un incidente, en un edificio. Son cuatro cosas que no están terminadas, muchos días no están terminadas todavía, pero es justamente lo que le da un poco el alma, ¿no? Al diseño, ¿no? Que hay tres unos días como anuales, ¿no? Luego también lo que he visto, que bueno, vosotros ya de por sí tenéis siempre muchísimo material, pero ahora claro, con este espacio tan grande, el material que podéis tener ahora es ya cantidades colosales, ¿no? Antes estábamos muy limitados en el tema de, por ejemplo, de espacios realmente, porque los dos garajes eran grandes, pero al final está limitada el garaje. De hecho, teníamos que contratar espacios externos para guardar materiales que nos costaban mucho dinero. Entonces, ahora, a la hora de traer, por ejemplo, cantidades a nivel industrial, por ejemplo, de mobiliario o agujas y tal, pues no tenemos ese problema. De hecho, he visto en el garaje, por ejemplo, hay partes que son miles y miles de cajas de agujas de una sola marca, por ejemplo. Entonces, ya tenemos la posibilidad de estocar a otro nivel. El carro me encanta, las vistas que se ven a la sierra, el tema de esto es la sala de formación, por ejemplo, una formación amplia, diáfana. Luego el tema, este es un, viendo el aire libre, ¿no? El tema de agobio, ¿no? De sitios que no ves la calle, ¿no? O sea, esto es otro nivel, otro Heim Nebel. Sí, además que eso, que la amplitud que tiene el sitio también lo veo muy positivo a la hora de dar aquí seminarios y clases, porque mucha gente en los seminarios le gusta ver al tatuador y ponerse al lado, pero también hay otra gente que le gusta más sentarse en una silla durante horas, a ver la tele, que también lo ves cómodamente, no estás tan apretujado, pero aquí lo que sí que veo es que hay tanto espacio que realmente puedes hacer las dos cosas y las haces bien. Sí, cierto, esto es una U realmente, la formación es una U, ahí tenemos la sala de prácticas y prácticamente aquí lo vamos a montar en medio de proyectores, porque aquí hay proyectores, tenemos que comprar un proyector brutal, realmente gastarnos mucho dinero en un proyector para que lleguen muchos lúmenes con esta luminosidad. Lo bueno es que aquí nunca da el sol, entraba mucha luz, pero nunca da el sol, ni a media tarde ni incluso. Entonces lo que vamos a hacer es coger una pantalla de 65 pulgadas con una movilidad, con un mástil móvil, y lo que haremos es proyectar sobre ahí realmente todas las explicaciones, cualquier necesidad que tenga el profesor y que podemos verlo desde ahí. Además, la conectividad que tiene siempre una televisión es mayor a la que puede tener cualquier proyector. Entonces, con eso lo bueno que tenemos es que quiero llevarme a una sala de prácticas, me cojo la tele, me la llevo a una sala de prácticas, mientras que está tratando una práctica, por ejemplo, el profe, pues le está con la camarita, la ponemos ahí estática, ¿sabes?, y la podemos estar viendo en la televisión en cualquier modo, no está estático, ¿sabes?, que es muy dinámico todo. Sí, además que es mucho más cómodo. Muy amplia, ¿no?, para trabajar y sobre todo eso, que está abierta a tres caras, está abierta a cristal, cristal y cristal, ¿no?, y eso mola mucho. No, 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 es que alrededor hay espacio de sobra, o sea... Y esto es para prácticas de la media. Y mientras esté tatuando, realmente puedes estar tatuando en cualquier parte y hay un montón de espacio para que la gente se ponga... Y a mí eso me encanta, que los caminos se vean, ¿sabes?, todo el suelo técnico, que todos los caminos se vean en un sitio de cables, que estén las cajitas, que estén todos... Sí, que estén todos muy recogidos, ¿no? Sí, 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 todo está... Luego, ahí tenemos mucho más tomas debajo del suelo, también, que estaría en su sitio para desampliaciones, también, está todo pesado, realmente está todo pesado. Pero si es cierto, cuando vienes aquí a un edificio como estos, al principio, yo nunca he tenido esa experiencia, ¿no?, o sea, si alguna vez has vivido en una casa nueva o algo, siempre los que entraís, hay remates, cosas que faltan, y fíjate que es nuevo, ¿no? Y, nada, por lo tanto, el tema de pedidos también es mucho, mucho más cómodo, realmente, mucho más rápido. En el aspecto, por ejemplo, mira, estamos aquí con el tema de piercing, también, y luego, lógicamente, también el tema de pedidos. El tema de pedidos, lo que hemos hecho es, cada u otra persona pone una estendería para pedidos, los cuales se preparan muchísimo más rápido. Mira, venir. Cada persona, por ejemplo, cada dos personas tienen una estendería para sus pedidos, ¿vale?, está muy interesante ese aspecto, y mucho más rápido. Igual. Todo se llena, se van, se van, se van, se van circulando constantemente el tema de pedidos. De aquí, de aquí, de ahí, de ahí, de ahí MRV, de ahí, para vuestro estudio. Ya estamos aquí, ya hemos llegado, y aquí nos quedamos, y aquí no me mudo ya, no quiero mudarme más en la vida. No, la verdad que a mí me ha gustado mucho el sitio, me parece que está genial, y la verdad que me gusta, sobre todo, tío, lo diáfano y lo grande que es. Sobre todo que parece la juguetería para cualquier niño, o sea, que tiene un montonazo de material de tatuaje. Así que ya sabréis dónde están, y cuando queréis hacer un pedido, hay que ir a Bodear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!